¡Venga! ¡Venga, Marineta! ¡Fuerte! ¡Tanky! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Vamos! ¡Va, va, va! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡No perdones! ¡Pisa fuerte! ¡Pisa ahí! ¡No de arriba, si no! ¡Muy fuerte! ¡Ahora sí! ¡Ahora no aguantas! ¡Ahora no aguantas! ¡Ahora no aguantas! ¡Ahora no aguantas! ¡Pisa, pisa! ¡Muy bueno de arriba! ¡Muy bueno de arriba! ¡Muy bueno! ¡Muy, muy bueno! ¡Venga, venga! ¡Un taloncito si quieres! ¡Para esposar un poco! ¡Ahí, ahí! ¡Muy bien! ¡Sí, vete un poco hacia la izquierda! ¡Puede subir ahí directa si quieres! ¡Tienes regletas! ¡No se falta el techo ahí! ¡Venga, venga! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero tienes que subir el talón! ¡Venga, Marineta! ¡Ay, ay! ¡Venga, venga, venga! ¡Tienes regletas! ¡Son muy buenas! ¡Vale, vale! ¡Monta, monta! ¡Monta! ¡Monta, monta! ¡Cuidado! ¡No, monta! ¡Tranqui, tranqui! ¡Monta, monta! ¡Tienes regletas adentro, adentro! ¡Métete, métete en la piedra! ¡Harina! ¡Venga, venga! ¡Sí, sí! ¡Métete, métete! ¡Métete! ¡Métete con el talón! ¡La rodilla! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!